Por eso las ojeras, van sacando la pelota de la lateral por parte del equipo rojo y blanco. Va apareciendo el ofensivo Jordan Mosquera que peina, lucha, Cócaro, Cócaro toca, rebota la pelota. Le va quedando número 7 y la tiene Danilo, Danilo la mueve para Tavares, Tavares para Chara. Pelea Tavares y la va reventando a Lala. Y anticipa el ganamiento de cabeza Crespo. Crespo juega, el balanero sin costado. Recibe la pelota y la va teniendo Couto, Couto toca hacia el medio para Baxter. Baxter para Couto, casi la pierde y la pierde nomás. El equipo de Villa Teresa, ataque, la termina regalando. Centro le queda a Mosquera, Mosquera para que aparezca y desborda a Tavares. Balón al medio, puede estar el primero, remata al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Villa Teresa, notable definición del 17 de Lucas Couto. Que inició en la jugada, se metió dentro del área. Y define contra un palo para de esta manera poner el primer gol en el partido a los 28 minutos. Villa Teresa 1, Central Español 0. En memoria y en recuerdo de Williams Martínez, gana el rojo y blanco. Gol de Couto. Couto es el que recupera la mala salida de Central Español, el que termina descargando para Mosquera. Y este lo pone a correr por izquierda Marcelo Tavares. El 11, el que se mete en el área y antes de sacar el remate se dio cuenta que Couto entraba solito. Descargó para atrás, controló el número 17 y con pierna derecha termina metiéndola en el palo derecho. De Sebastián Fuentes que se estiró, pero la pelota entra justito sobre el palo derecho. Y por eso, Villa Teresa gana 1 a 0. Sport 8.90 más, mucho más. Va a venir el centro del área, le va a pegar el número 7 ese balón. Va el equipo palarmitano con el objetivo de encontrar el empate. Aparece Alara, aparece para cabecear el futurista Moreira. Mete en el centro del área, el cabezazo del 4. Gol. Amal. Gargada y subió. De central es Pariol, Darío Flores y Vistolfi. Aparece suelto en el área para de cabeza conectar la pelota contra la red. El centro siempre peligroso por central. Uno de los mejores que va por arriba en este campeonato. Vuelve el equipo titular con goles. Darío Flores. De los cambios que sí cambiaron. Para el técnico Mario en la MIG. Encuentra la igualdad central. En 8 minutos, 1 a 1 en el complejo. Y si no lo hacen los delanteros, que lo haga un defensa. En una pelota quieta que cae en el corazón del área prácticamente sobre la puerta del área chica que se mete entre los defensas. Es el 4. El defensa de central español, Darío Flores. Que logra conectar de cabeza, cambiarle la trayectoria al balón. Y de esa forma, en 8 minutos, empatar el partido para el palermitano. Sport, 8.90 más. Mucho más. En 12 minutos, en este momento, Villa Teresi, central español, están igualándonos a uno. Va a venir el córner, va a venir el centro allá por parte del palermitano. Ya por esta vía, pudo encontrar la igualdad. Con Darío Flores. Cuando lo buscaban, al número 3 de Moreira, Richard Rodríguez. Alala, que también trepa el número 16. Va a venir el centro. Atención, que se defiende toda esta pelota por parte del equipo. Rojo y blanco. Le van a pegar a la pelota. Lo van a buscar a Flores nuevamente, que quiere el segundo balón del partido. Lo van a buscar a Alala. Balón que va a subir al cielo y caerá dentro del área del equipo de Villa Teresa. Lo agarraron de la camiseta de Alala. Pero mira, penal, 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 penal para Central Español. Recontra, visto, Mauri, que iba a correr falta. Sí, de acá al charrúa. Y mire que hay una distancia bastante larga al centro. Que lo buscaba Alala y es Jonathan Sousa Mota el que lo tenía agarrado de la camiseta. Es un clásico agarrón adentro del área, pero quedó demasiado vistoso el del número 2. Y por eso le termina dando una chance inmejorable a Central Español en 13 minutos de dar vuelta al encuentro. Y le va a pegar a la pelota, Mauricio Alonso, las vueltas del fútbol. Central en el primer tiempo lo iba perdiendo a cero. Arrancó en el segundo y ya en 13 minutos lo puede dar vuelta. Le va a pegar al balón Alonso. Atención, en el arco Johnny de Silva. Penal clave en el partido porque puede marcar tres puntos para Central. Que lo vuelven a meter en la lucha y en la pelea. Por ese lugar en playoff, que es el que creo que busca. Le va a pegar Alonso. Corta carrera del número 11, va a venir la inflexión. Va a Central Español por el segundo, remate del arco. ¡Gol! 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 Del panermitano Alonso cruza la pelota en el minuto 14. De este segundo tiempo Central Español. Se vuelve a poner arriba en el marcador. Gana el panermitano 2 a 1. En esta jornada de complejos rentistas. También el rojo predomina. Pero el rojo es el blanco del panermitano que celebra Central Español 2. Villa Teresa 1. Y de arranque en este segundo tiempo, en 14 minutos, lo logra dar vuelta a Central Español. Penal que ejecuta el número 11, Mauricio Alonso. Que le termina rompiendo el arco a Johnny Da Silva. Pelota fuerte. Arriba, al medio. Johnny Da Silva que se juega hacia su palo izquierdo. Termina cambiando penal por gol. Y termina dándole al palermitano. Ese 2 a 1 tan tranquilo que lo podía haber llevado el primer tiempo. Sport 890 Más. Mucho Más.